Que los factureros puedan salir de la cárcel, quieren impunidad para los factureros, ¿sí? No, pero no le hace, no le hace, o sea, cómo, o sea, pues sí, la corte otra vez, pero además, de veras, es vergonzoso. ¿Cómo proteger a delincuentes? ¿Ustedes nada más porque son potentados o de cuello blanco? ¿Qué, no tienen otras cosas que hacer? ¿Qué, no hace falta que haya justicia para el pobre? ¿Por qué sólo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos? ¿Nos costó muchísimo el que se tipificara como delito este tipo de defraudación fiscal? ¿Era vergonzoso lo que sucedía si hasta han quedado sin castigo?